Estamos aquí en el municipio de Natagaima, donde el alcalde David Mauricio Andrade utiliza los recursos públicos para transportar jóvenes que voten por el Partido Liberal. Están siendo adoctrinados por parte de la institucionalidad manejada por el alcalde David Mauricio Andrade. Como pueden escuchar, es el poder de la alcaldía siendo utilizado para transportar votos de manera ilegal. Es una campaña al Consejo Municipal de Juventudes, manejada por el directorio municipal liberal y por todos sus dirigentes adultos, quienes utilizan los recursos públicos de la administración municipal para conseguir votos de manera ilegal, de manera que no es adecuada.